¿Qué es el capitalismo? Definición, características, fundamentos, etimología, ventajas y desventajas, tipos, críticas, ejemplos e historia. Definición, el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y su explotación con fines lucrativos. Los medios de producción como las fábricas, las herramientas, el dinero, las materias primas, etc. son de propiedad privada y no estatales. Por lo tanto, las personas dueñas del capital gozan de libertades que pueden aprovechar para mejorar su producción, invertir en investigación, buscar nuevas maneras de hacer el trabajo y así ganar más dinero. Por otro lado, esa libertad podría hacer que el negocio quiebre. Esa libertad es como una moneda de dos caras, mejorar o quebrar. El capitalista deberá aprovechar esa libertad si quiere ganar más dinero. Las características centrales del capitalismo incluyen la acumulación de capital, los mercados competitivos, lo cual supone que el precio de intercambio se da por la interacción de la oferta y la demanda con la menor injerencia posible del Estado, el sistema de precios libres, la propiedad privada, el reconocimiento de los derechos de propiedad y el intercambio voluntario y el trabajo asalariado. En una economía de mercado capitalista, la toma de decisiones y las inversiones están determinadas por los propietarios del capital, mientras que los precios y la distribución de bienes y servicios están determinados principalmente por la competencia en los mercados de bienes y servicios. Tipos Economistas, historiadores y sociólogos han adoptado diferentes perspectivas en sus análisis del capitalismo y han reconocido diversas formas del mismo en la práctica. Estos incluyen el laicés faire o capitalismo del libre mercado, el capitalismo de Estado y el capitalismo del bienestar. El grado de competencia en los mercados y el papel de la intervención y la regulación, así como el alcance de la propiedad estatal, varían según los diferentes modelos de capitalismo. El nivel de libertad de los mercados y las reglas o leyes que definen la propiedad privada son asuntos políticos. Por ejemplo, si un país tiene una constitución o leyes pro libre mercado y pro propiedad privada el capitalismo será más funcional en ese país. Mientras que si en un país se tiene una constitución o leyes socialistas donde el mercado está regulado y donde la propiedad privada no está bien respaldada, el capitalismo será disfuncional. Es por eso que el capitalismo necesita de políticas pro capitalistas y a su vez esas políticas necesitan del voto de la gente para que el capitalismo pueda funcionar. Al final en teoría, en una sociedad democrática son las personas que deciden con su voto cómo va a funcionar su país. Los países con libertades económicas en esencia son más capitalistas. Sin embargo, la mayoría de las economías capitalistas existentes son economías mixtas que combinan elementos de libre mercado con intervención estatal y, en algunos casos, planificación económica. Las bases o fundamentos del capitalismo son, uno, la propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles, como tierras y viviendas, y activos intangibles, como acciones y bonos. Dos, el interés propio, por el cual las personas persiguen su propio bien, sin considerar las presiones sociopolíticas. No obstante, el comportamiento descoordinado de esos individuos termina beneficiando a la sociedad como si estuviera conducido por una mano invisible. La mano invisible es la manera metafórica con la que el histórico economista Adam Smith se refirió a la capacidad de autorregulación que el libre mercado tiene. Según su ideario, el juego natural ejercido por la demanda y la oferta es suficiente para el alcance del equilibrio de la economía y la fijación natural de los precios. Tres, la competencia, la cual, gracias a la libertad de las empresas para entrar y salir de los mercados, maximiza el bienestar social, es decir, el bienestar conjunto de productores y consumidores. Cuatro, un mecanismo de mercado que determina los precios de forma descentralizada mediante interacciones entre compradores y vendedores. Cinco, la libertad de elección con respecto al consumo, a la producción y a la inversión. Los clientes insatisfechos pueden comprar productos diferentes, los inversores, emprender proyectos más lucrativos, y los trabajadores, dejar su empleo por una mejor remuneración, y Seis, la intervención limitada del Estado, para proteger los derechos de los ciudadanos privados y mantener un entorno ordenado que facilite el correcto funcionamiento de los mercados. Las diversas formas de capitalismo se distinguen por el grado en que funcionan estas bases. En las economías del libre mercado, o de la ICES-FAIRE, los mercados operan con escasa o nula regulación. En las economías mixtas, donde se combinan los mercados y el Estado, el libre mercado tiene un papel dominante, pero están regulados en mayor medida por el Estado. Ventajas y desventajas del capitalismo Ventajas El libre comercio permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Promueve la igualdad de oportunidades. Para el capitalismo, aunque las diferencias socioeconómicas siempre existirán, una persona de bajos ingresos no está impedida de escalar en la sociedad. El capitalismo suele estar ligado, no sólo a las libertades individuales, sino también aquellas de índole social, como el derecho a votar o criticar ideologías políticas. Se respeta la propiedad privada. Es decir, los individuos no deben vivir con el temor de que, sin justificación, el gobierno se apropie de sus bienes y, se fomenta la innovación, pues no se limita la capacidad de las personas para crear ideas de negocio y generar riqueza. Desventajas Se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo. Se suele dejar en segundo plano la desigualdad. No se le suele dar prioridad al medio ambiente. No prioriza el abastecimiento de bienes y servicios básicos a la población y Se pueden dar abusos en el mercado laboral, explotando a trabajadores que no tienen el mismo poder de negociación que sus empleadores. Etimología El término capitalista, que significa propietario del capital, aparece antes que el término capitalismo y data de mediados del siglo XVII. La palabra capitalismo se deriva de capital, que evolucionó de capitali, una palabra latina tardía basada en caput, que significa cabeza. Y la palabra capitalis surgió en los siglos XII y XIII para referirse a fondos, existencias de mercancías, suma de dinero o dinero con intereses. Para 1283 se usaba en el sentido de los activos de capital de una empresa comercial y, a menudo, se intercambiaba con otras palabras como riqueza, dinero, fondos, bienes, activos, propiedades, etc. El uso inicial del término capitalismo en su sentido moderno se atribuye a Louis Blanc en 1850 y a Pierre-Joseph Proudhon en 1861. Historia El capitalismo fue el sistema económico que sustituyó al feudalismo en gran parte del mundo. Antes del capitalismo, el trabajo era una obligación que derivaba de vínculos de servidumbre señorial, de la esclavitud o como obligación sociomoral de uno mismo hacia su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de un sueldo, en vez de la servidumbre o esclavitud. La doctrina económica que prevalece desde el siglo XVI hasta el XVIII se le conoce como mercantilismo. El mercantilismo era un sistema de comercio con fines de lucro, aunque los productos básicos todavía se producían en gran medida mediante métodos no capitalistas. La mayoría de los académicos consideran la era del capitalismo comercial y el mercantilismo como el origen del capitalismo moderno. Los comerciantes europeos, respaldados por controles estatales, subsidios y monopolios, obtuvieron la mayor parte de sus ganancias comprando y vendiendo bienes. Todo esto dentro del sistema mercantilista. Pero a mediados del siglo XVIII, un grupo de teóricos económicos, encabezados por David Hume y Adam Smith, desafiaron las doctrinas mercantilistas fundamentales, como la creencia de que la riqueza mundial permanecía constante y que un Estado sólo podía aumentar su riqueza a expensas de otro Estado. Durante la Revolución Industrial, los industriales reemplazaron a los comerciantes como factor dominante en el sistema capitalista y provocaron el declive de las habilidades artesanales tradicionales de los artesanos, gremios y jornaleros. La tecnología también se implementó en la agricultura desarrollando nuevas tecnologías que facilitaban la explotación de la tierra. Las máquinas habían reemplazado a los humanos en cierto sentido y habían hecho multiplicar la producción a niveles sin precedentes. La población y el nivel de vida subió a niveles nunca antes vistos. El capitalismo industrial marcó el desarrollo del sistema fabril de manufactura, caracterizado por una compleja división del trabajo. El modo de producción capitalista finalmente se estableció. La Gran Bretaña Industrial finalmente abandonó las políticas proteccionistas anteriormente prescritas por el mercantilismo. David Ricardo jugó un papel importante para que Gran Bretaña eliminara varios impuestos y leyes proteccionistas en defensa del libre comercio. Más adelante en la historia los procesos de globalización llevaron el capitalismo a todo el mundo. A fines del siglo XX, el capitalismo superó el desafío de las economías centralmente planificadas del bloque comunista y ahora es el sistema que abarca todo el mundo. Su forma mixta es la más dominante en el mundo occidental industrializado. Ejemplos de capitalismo. Estados Unidos es un ejemplo de un país capitalista, especialmente durante la Guerra Fría, donde fue el antagonista del sistema comunista con una economía planificada. Se podría decir que Hong Kong fue en una época de su historia la economía más capitalista del mundo con índices de libertad económica sin precedentes. Singapur es otro ejemplo, al igual que Hong Kong, de cómo un país pobre pudo transformarse en uno de los países más ricos del mundo en pocos años gracias al capitalismo. China es otro ejemplo de capitalismo, aunque está gobernado por un partido político contrario al libre mercado. Cuando aprendió que el capitalismo es la única forma de salir de la pobreza y tomando el ejemplo de Hong Kong, a partir de 1979, China comenzó a ser cada vez más capitalista. China cuenta con zonas de libre comercio, zonas de desarrollo económico y tecnológico, zonas de desarrollo industrial y de alta tecnología. Muchas de estas zonas están en áreas costeras y conectadas al interior a través de canales fluviales y otras de estas zonas están en el interior, la mayoría con comunicación fluvial a las costas de China. Entre estas zonas especiales más conocidas que gozan del capitalismo están Shenzhen, Shanghai, Guangzhou y una larga lista de zonas especiales. Críticas Las críticas al capitalismo provienen de varios enfoques políticos y filosóficos, incluidos los puntos de vista anarquistas, socialistas, religiosos y nacionalistas. De los que se oponen o quieren modificarlo, los comunistas creen que el capitalismo debe ser eliminado a través de la revolución, mientras que otros creen, como por ejemplo los socialdemócratas que debe cambiarse lentamente a través de reformas políticas. Las críticas más destacadas del capitalismo alegan que es inherentemente explotador, alienante, inestable, insostenible e ineficiente y que crea una enorme desigualdad económica, mercantiliza a las personas, degrada el medio ambiente, es antidemocrático y conduce a una erosión de los derechos humanos debido a que incentiva a la expansión imperialista y a la guerra. Conclusión personal El capitalismo es una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad. El capitalismo ha sido el instrumento que ha sacado prácticamente a toda la humanidad de la pobreza y ha logrado libertades que antes los humanos no tenían. Es cierto que existe desigualdad, pero la desigualdad es muy subjetiva. En lo personal no veo ningún problema que una persona tenga más dinero que otra. Los avances tecnológicos han hecho que las cosas básicas y comodidades sean más accesibles a las personas. Con toda la ciencia y tecnología de hoy en día, si un país es pobre es por culpa de sus leyes, gobernantes o ideologías. En realidad, los países más pobres son justamente los que se oponen al capitalismo o no velan por las libertades individuales o de empresa. Lamentablemente muchas personas están prisioneras o no tienen la capacidad de emigrar de países opresores. Muchas gracias por tu atención. No olvides que, si tienes alguna pregunta, puedas dejarla aquí abajo, en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema. Me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.